¡Hola! En este vídeo te enseño cómo hacer un lapicero de mosaico reciclando una lata de aluminio de las de los alimentos. En este caso las teselas tienen un diseño original imitando pequeños azulejos, pero verás que es muy fácil de hacer. Necesitarás los siguientes materiales. Goma eva, diseño de azulejos del tamaño que quieras las teselas impresos en papel normal, papel holográfico, cola blanca, barniz de relieve, pincel, una lata de aluminio, tijeras, espátula, silicona fría, tapa juntas, una esponja, barniz de acabado cerámico, esmalte blanco, alicates y papel de cocina o un pañuelo. ¡Empezamos! Para hacer las teselas necesitarás goma eva. Extiende sobre ella una capa delgada de cola y pega el papel de los diseños de azulejo encima. Es importante que no haya exceso de cola para que no se arrugue el papel. Pasa tu dedo con cuidado para retirar las posibles burbujas siempre frotando de dentro hacia afuera. Deja secar por completo y recorta cada uno de los cuadrados por separado. ¡Suscríbete al canal! Para aplicarlo utiliza una espátula y deja una capa gruesa y uniforme. ¡Suscríbete al canal! Deja secar sobre una superficie plana durante al menos una noche y te debe de quedar algo así. De la misma manera que hicimos los azulejos, yo hice estas teselas con papel holográfico. Cuando tengas todas las teselas y antes de empezar a crear el mosaico, debes preparar la lata. Esta debe estar bien limpia y seca y además, para que no corten los bordes, debes aplastarlos con ayuda de un alicate. Estas latas suelen tener una línea vertical. Esta nos servirá de guía para pegar la primera fila de teselas sin torcernos. Te recomiendo utilizar silicona fría, ya que ésta te permite reposicionar las piezas y ajustar mejor la distancia entre ellas. Esto no lo podrías hacer si usaras silicona caliente, ya que pega al momento. Por otro lado, la cola blanca tarda más en secar, pero es demasiado líquida, por lo que las teselas se resbalarían en una superficie curva. Cuando tengas la primera fila, pega las piezas por todo el contorno y asegúrate que están aquí espaciadas. Ahora sí, rellena toda la superficie del bote con los mini azulejos e intercala alguna tesela de color. ¡Gracias! Deja secar perfectamente y a continuación aplica el tapa juntas. Yo prefiero hacerlo con la mano, ya que me resulta más cómodo y es más fácil introducirlo en los huecos. Y además es menos agresivo que aplicarlo con una espátula. ¡Gracias! 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 Deja secar por unos 20 minutos aproximadamente y limpia usando una esponja humedecida en agua. La esponja debe estar húmeda, no empapada, ya que el exceso de agua puede afectar al tapa juntas, pudiendo llegar a aparecer grietas. Cuando hayas retirado todo el exceso de agua plas, seca la superficie con un paño o con un papel de cocina para retirar el polvillo. Deja secar por completo y si es necesario repite los pasos de limpieza hasta que te quede bien. Puedes dejarlo así o aplicar barniz cerámico en las teselas para dar más brillo. Una vez seco, pinta el interior del bote para dar un mejor acabado. Te recomiendo que uses una pintura de esmalte porque se agarra muy bien a la lata y además suele ser bastante cubriente con una sola capa. Aunque este paso puede no ser necesario si consigues una lata como esta de la izquierda que trae el interior ya en blanco como plastificado. Y aquí te muestro el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!